No lo piense demasiado, Asunción. Las cosas del afecto no hay que pensarlas tanto. Hay que vivirlas. Bueno, revivirlas, ¿no? Ay, Juliana. Hace más de 15 años que vivo en Europa. De París a Londres. De Londres a Roma, de Roma a Madrid. ¿Qué lugar tendría yo en un ambiente tan distinto? ¿Cómo me sentiría? Otra vez rodeada de campos, de cielo, de silencio. A lo mejor se volvería a sentir feliz, como en la infancia. Oh, feliz. Feliz. Ay, qué palabra, Juliana. Feliz. No he sido feliz en Europa. Y no he sido feliz en Santa María. No, yo creo que... Creo que la felicidad no... No tiene sitio en mi vida. A lo mejor sí tiene un sitio. Y la está esperando. ¿Por qué no hace la prueba, Asunción? ¿A la esperanza? Claro que sí, mi amor. Era lo que tanto deseabas, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, se lo agradecemos muchísimo, pero no iremos. ¿Cómo? Victoria, hace unos días me pediste eso desesperadamente. Bueno, pero cambié de opinión, madre. ¿O no tengo derecho, acaso? Yo, francamente, no sé qué voy a hacer contigo. No te entiendo, Victoria. Mire, madre... Lo que ocurre es que tenemos demasiadas cosas que hacer aquí todavía. Y no estamos tan agotadas como para ir a descansar. ¿No es cierto, María? Yo iré. María, ¿qué decís? Iré a la esperanza. Necesito descansar. Don Manuel la va a entender. No, esta vez, mi querida Juliana. Algo se ha roto entre nosotros dos. Y creo que no tiene arreglo. Manuel, no me permitiría ahora establecerme en su estancia. Discúlpeme que le diga, ¿no? Yo no soy quien para recordarle, pero también es su estancia, ¿no? Vamos a acampar unas horas y luego seguimos viaje. Tomá. Recorre la zona. Y ojo con los rebeldes, ¿eh? Traemos un informe completo. Quiero seguridad para llegar al fortín. ¿Entendiste? ¿Entendido, mi sargento? ¿De qué te ríes? Muñiz, me llama la atención tanto apuro. Como si quisieras terminar con todos los rebeldes en un solo día. Sí. Quiero terminar y volver. Me están esperando en el pueblo. A lo mejor es lo que vos creés que te están esperando. Yo no estaría tan seguro. María, no te entiendo. Cuando yo enfrento una decisión de papá para poder ayudarte, tú te quieres ir a la esperanza. Abandonando todo. Abandonando a Enrique, María. Victoria, ¿qué deseas que yo haga? Que me quede acá, disimulando este sufrimiento que siento. No. Necesito pensar. Necesito estar sola. Necesito buscar una razón que me diga que algún día Enrique va a volver. Pero acá no puedo. Le miro la cara a Gonzalo. Voy a fingir un amor que no siento. María, no quiero que nos separemos. Va a ser lo mejor. No quiero arrastrarte en mi sufrimiento. Hermana, ya sufriste. Sufriste mucho. Sufriste demasiado.